Semana Cultural era la que se cumple a partir de este lunes en la cárcel de Barranca Bermeja. Varias son las actividades programadas para esta jornada impulsada desde la dirección del penal. El día de hoy damos inicio a esta actividad cultural con el fin de enaltecer nuestra patrona, como decirlo nosotros, que es la Virgen de las Mercedes, por consiguiente con el fin de exaltar y no dejar de pasar en vano esta fecha, se logra una actividad de cultura, de poesía, vamos a hacer unos concursos de poesía con los internos también al interior del establecimiento, con el fin de resaltar y repotencializar esas habilidades que tienen los internos al interior del establecimiento. La Semana Cultural irá hasta el próximo 23 de septiembre, fecha en la que se celebra la fiesta de la Virgen de las Mercedes, patrona de los reclusos. Por el grupo de derechos humanos estamos conformando un grupo de teatro, tenemos, gracias a Dios, la presencia al interior del establecimiento de un funcionario psicólogo y músico, que por medio de él se hicieron adquisiciones como una batería, guitarras, etc., y se está haciendo un grupo musical. Vamos poco a poco porque, como se dan cuenta ustedes, el espacio que nos brinda el establecimiento es muy reducido, pero estamos trabajando de muy acorde para contribuir al mejoramiento de las condiciones de los privados de la libertad. Con este tipo de actividades, la Dirección del Penal busca hacer efectiva la resocialización de quienes hoy se hayan privados de la libertad.